Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Carla García, Jesús Amarripa, Gema Álvarez, Jaime Hernández y Mónica Yanet. Y hoy les vamos a hablar sobre el origen evolutivo de los cordados y vertebrados, así como algunas teorías. Y bueno, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? Número 1, ¿qué es la evolución? Es decir, su concepto. Número 2, ¿qué son los cordados? Número 3, vertebrados. Número 4, teorías evolutivas. La evolución, el proceso natural que afecta a todos los organismos vivos, involuntaria y aleatoria, ocurre cuando una mutación pasa de un individuo a su progenie. En el siguiente video, hablaremos del origen evolutivo de los cordados, específicamente del grupo de los vertebrados, así como diferentes teorías evolutivas sobre su origen. Hola, mi nombre es Carla y hoy les voy a hablar un poco acerca de los vertebrados. Empecemos. El origen de los vertebrados presenta varias ideas evolutivas. Muchos investigadores han pasado toda su vida descubriendo el cómo o el porqué de los vertebrados. Ahora, la teoría de Garstein es la que tiene mayor aceptación en el gremio. Para entrar un poco en el contexto, en el año 1928, a partir de sus observaciones sobre el desarrollo de los equinodermos y los cordados, Garstein propuso que los vertebrados habían surgido de ciertos proto-equinodermos a través de un proceso de paedomorfosis y neotenia, por el que la larva de los cordados se habría convertido en un cordado adulto, es decir, tunicado. ¿Cuáles son las características que comparten los vertebrados? Serían su cráneo, su médula espinal y su encéfalo. Los ejemplos de vertebrados son los animales que hoy en día conocemos, como los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Yenet Carrillo Morales y les vengo a hablar sobre el origen de los cordados. Para empezar, hay que definir lo que es un cordado. Los cordados son todos aquellos animales que representan una notocorda o notocorde, la cual es una estructura delgada que está compuesta por células derivadas del mesodermo, la cual origina la columna vertebral en los planeados durante su desarrollo. Los cordados no solo incluyen a los vertebrados, sino también a los semicordados, cepalocordados y tunicados. Los cefalocordados tienen una forma parecida a los peces y no pasan de los 5 centímetros de longitud. Estos viven en las zonas costeras marinas en fondos arenosos. Poseen un apéndice caudal aplanado, el cual les permite moverse en el agua. La notocorda está presente en los adultos y permite mayor soporte estructural del cuerpo. Los tunicados son animales marinos césiles y bilaterales, cuyo cuerpo está cubierto por una túnica exoesquelética. Dentro de los tunicados podemos encontrar las asidias o jeringuillas de mar. Los tunicados poseen branquias faringias y dos sifones, los cuales se emplean para su alimentación por suspensión. La notocorda es dorsal y está presente durante su desarrollo. Los cordados están filogenéticamente emparetados con los semicordados equinodermos, con los cuales se forma el clado o línea evolutiva de los deutores fumados, que hace referencia a los organismos en los cuales durante las clases iniciales del desarrollo embronario se forman primero el ano y la boca en segundo lugar. Para poder hablar sobre el origen de los cordados, se requiere más allá de encontrar al organismo más antiguo. Se necesita hacer revisión de su historia evolutiva, así como de las relaciones filogenéticas con los músculos. Los fósiles más antiguos que se han encontrado en el sur de China corresponden al periodo Cámbrico Temprano, que fue hace aproximadamente 525 millones de años y fue descrito como Yunanusón dividido. También hay fósiles que se encontraron en la Colombia Británica que están descritos como Picaya Gracilense. En la figura 1 podemos observar el fósil de Yunanusón dividido que fue encontrado en China. En la figura 2 podemos ver a Picaya, el cual representa el aspecto del animal cordado más antiguo. El hallazgo de estos fósiles remonta al origen de los cordados a un periodo a comienzos del Cámbrico, incluso a finales del Precámbrico, ya que estos están atribuidos al grupo de los Ocolacordados. Los cuales son un sufilo de animales precordados acuáticos que se caracterizan por poseer una notocorda que llega hasta la parte anterior del cuerpo, por encima de la cual se halla un cordón nervioso que finaliza en apuntamiento o vesícula cerebral. De ambos lados de ese cordón parten pares de nervios hacia los segmentos musculares del cuerpo. Respecto a la clasificación de los cordados y a sus relaciones con otros grupos, se considera que el filum cordata constituye un grupo monofilético debido a que sus miembros comparten 5 características, las cuales son la notocorda, el tubo neutral dorsal, el endostilo, una cola muscular postnatal y hendiduras branquiales. Hola, mi nombre es Jaime Zayana López y yo les hablaré sobre lo que es la evolución de los vertebrados. Bueno, se cree que aparecieron hace entre 500 y 600 millones de años como una larva de procordado. O sea, una larva de procordado. Esta pequeña larva se cree que era de alimentación bentónica y que poco a poco fue desarrollando una movilidad. Esta movilidad a los pasos de los millones de años fue creando una musculatura más desarrollada que a los pasos de los siguientes millones de años pues fue empezando a crear lo que también es un pequeño cráneo para proteger esa pequeña masa cerebral antigua la que tenemos ahora nosotros. Bueno, pero es una explicación muy rápida. Anteriormente a eso, después de la movilidad, bueno, el sistema nervioso fue en un constante cambio para la supervivencia de la especie. Y en uno de los extremos del sistema nervioso del cordón nervioso se fue creando lo que es un pequeño cerebro, un cerebro... una masa cerebral temprana que después a los pasos del tiempo se fue a desarrollar también un sistema de órganos visuales para tener una mejor idea del ambiente y que esos órganos sensoriales los ayudaban más que nada para la supervivencia de la especie. Ya teniendo una musculatura un poco más desarrollada un pequeño cráneo y una pequeña masa cerebral fue hasta hace 430 millones de años que se desarrolló una pequeña... una precolumna vertebral y luego empieza a desarrollarse la columna vertebral para dar paso a lo que es la línea evolutiva de los vertebrados. Y bueno, esta columna fue un avance evolutivo muy grande ya que la columna les ayudaba con soporte y movimiento para una mejor adaptación a lo que era el ambiente que poco a poco iba cambiando. Bueno, estos peces antiguos también se desarrollaron lo que era una mandíbula para más que nada para ayudar con el nuevo sistema de alimentación ya que estos eran un poquito más desarrollados y no se alimentaban de manera bentónica como era anteriormente. Desarrollaron la mandíbula para poder alimentarse mejor de los restos del océano pues ya tenían un poco más desarrollado su cuerpo necesitaban cumplir con esas ciertas maneras para alimentarse mejor. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Que lo que es las hendiduras faringias se fueron desarrollando cada vez más para convertirse en musculatura para cumplir con estos nuevos requerimientos que la especie tenía por su nueva manera de alimentarse desarrollando musculatura para convertirse en el tracto digestivo hacia el estómago y dejando que aparecieran las branquias para dejar la mandíbula libre para la alimentación. Tuvieron que pasar mucho tiempo para poder desarrollar estas habilidades además, no solo eso también se desarrollaron glándulas en el tracto digestivo para ayudar a la digestión y como la alimentación mejoró y los niveles de oxígeno en el mar eran mayores bueno, se desarrolló una musculatura más desarrollada la redundancia en el tórax para mejorar constantemente la especie y tener una mayor capacidad de supervivencia. Bueno, ya tenemos lo que es un cráneo una cuna vertebral una mandíbula una alimentación mejor desayamos branquias el pez primitivo pues poco a poco se va pareciendo un poquito más a lo que anteriormente podría haber sido nuestro ancestro vertebrado más cercano y es aquí donde la evolución da otro salto fue hace 400 millones de años cuando aparece el primer pez óseo que tenía un esqueleto más rígido que puede soportar mayor peso y al poder soportar mayor peso pues eso le permitía le daba la posibilidad de alimentarse más y desarrollar un cuerpo mejor como les voy diciendo pues la cantidad de oxígeno en el ambiente era mucha así que desarrollaron cada vez más musculatura y más cuerpo y fueron creciendo cada vez más hasta que esos peces primitivos fueron evolucionando hasta lo que hoy conocemos como antincopregios antincopregios bueno hasta los ancopterigios y sarcopterigios que a su vez esos salieron del agua ya conocemos la historia del pez que salió del agua usando las aletas como extremidades fuertes resistentes y que poco a poco desarrollaron lo que era un pulmón cambiando las cambiando la respiración de branquias por una respiración de pulmonar para después las pasan los reptiles los reptiles las pasan los mamíferos y hasta así hasta llegar hasta lo que nosotros todos ellos con ciertas características que nos unen en un solo grupo que es el grupo de los vertebrados que hasta el día de hoy pues seguimos siendo una especie pues en constante cambio hola qué tal buenas tardes mi nombre es José Seren Samarri Pacoella y hoy les vengo a hablar acerca de una de las teorías de los vertebrados la cual la más aceptada es la teoría auricularia de Gansan esta nos explica el surgimiento o la aparición del primer precraneado el cual él nos menciona que es mediante alguno de los grupos de los protocordados o procordados el cual se le dio inicio a los vertebrados mediante un organismo bentónico el cual este se mantenía en en el mar en aguas oceánicas y este era bentónico y su alimentación dependía completamente de partículas del océano su movilidad era muy limitada y este no tenía algún tipo de poder andar cazando a sus presos este mediante conforme pasa el tiempo y va evolucionando nos va presentando cambios como lo que son la musculatura esto le permite tener algunos ya se puede mover para cazar a sus presas y puede y desarrollar lo que son los músculos o conjuntos musculares de igual manera esta teoría inicia o es remontada en los años hace 570 millones de años en la época del precámbrico en donde nos menciona que los deuteroestomos los cuales son larvas son bastante similares a lo que hoy conocemos como vertebrados o esto debido a que la etapa embrionaria tiene muchas similitudes con este organismo tales como lo son la simetría bilateral tubo digestivo una banda ciliada doral y circumoral también debido a similitudes que presentó con la larva de un equinodermo da el salto al inicio a la evolución de Garstang aquí también vamos a poder observar cómo nos explica mediante una imagen Garstang su hipótesis en donde podemos ver una bacteria y podemos ver lo que entendemos como el primer vertebrado el cual de una banda ciliar la cambia y presenta una banda neuronal y un órgano pical también nos menciona acerca de que los cordados después de la larva dio base a aquellos organismos los cuales se iniciaron en aguas marinas y aquí nos menciona más a fondo lo que era este precraneado o el primer lo que le dio inicio a los craneados el cual como ya les mencioné era un organismo bentónico y mediante se fue dando las evoluciones y las adaptaciones él pudo tener un pudo tener lo que podríamos conocer como el primer craneo o las primeras adaptaciones ya que este fue el primero en tener un hueso como tal y también tuvo conforme se iba adaptando empezó a tener los conjuntos musculares empezó a tener también lo que un sistema digestivo más más eficiente ya que sus presas ahora que ya se podía mover ésta le dependía un ritmo más acelerado de digestión entonces cambió lo que son sus bandas ciliares por un sistema digestivo más demandante y más efectivo y como también se le dio lugar a un sistema cardiovascular a unos riñones y a un sistema nervioso el cual este al ser más eficaz le dio lugar a sistemas receptores de luz sabores sonido incluso electromagnéticos y todo el sistema nervioso y consecuentemente le dio también la característica de ser de estar craneado y esto todo esto para poder proteger su su cerebro como tal o su sistema nervioso por otro lado tenemos la teoría de henry guí él a pesar de que si está conforme con la teoría de de gansack él lo que nos trata de explicar un poco es acerca de cuál pudo haber sido el primer el primer organismo el que dio a los vertebrados y de igual manera nos trata de explicar cuál fue el primer organismo que tuvo por primera vez o que dio evolución a la vértebra él nos explica henry que los vertebrados provienen de una célula eucariota la cual contiene su ADN encapsulado esta mediante la encapsulación pudo agregar a una bacteria y a una arquehospedera esto para poder ir tomando más más cosas que lo pueden para adaptarse lo cual conforme fue pasando el tiempo esos organismos se dieron como ventrículas y unanosos esto dando segmentación y ventrículas esto separado lo cual él nos menciona que esto se puede dar a a pensar que fueron como la primera vez o el lugar donde por primera vez vísceros ya mediante más el pasa el tiempo mediante observación fósil él nos pone o nos explica mediante lo que es el pterosaurio un dinosaurio de la época del precámbrico el cual este ya nos daba como tal una un cráneo una boca central y una cabeza bien definida y este es que nos menciona que es como el primer vertebrado debido a que este a pesar de tener un sistema nervioso o un cerebro este ya presentaba algunos cilios del cerebro que daban los indicios para ya después conocer lo que conocemos como vertebrados o una vértebra bien constituida ya que este tenía los cilios pero aún no tenía una una vértebra estos cambios no son positivos ni negativos pues ninguna especie busca volverse un producto final tan solo pueden ser considerados como exitosos en el caso de que la mutación lleve a una llamada ventaja evolutiva que asegurará la continuidad de su linaje de su linaje Gracias por ver el video.